Oh, 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 oh Quiero ser ese hijo obediente Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar, Señor, en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor, Señor, en tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad en mí de tu mano avanzar Y Jesús, mi Señor, ven a mi lado Ven, Jesús, que mi corazón te llama Fluyes muy dentro de mí Tengo sed de tu palabra Quiero caminar, Señor, en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia, Jesús, y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor, Señor, y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti como barro al alfarero Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar Recibe mi corazón, Señor, recibe mi vida Me entrego en tus manos para que su santo propósito se cumpla en mí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo Solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz? Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido ¿Cuántas veces estuve afligido? 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 Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Y de esta alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya, aleluya Únete al coro de ángeles Una vez más, su hermano Pastor David Hoy desperté Con una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones Bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo nuestro salvado Promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas, llenas de amor, que sanan heridas y cura el dolor Le pido a Dios, le pido a Dios, le pido a Dios, que permita sanidad y alegría en tu corazón Le pido a Dios, bendiciones para ti y tu familia, y te digo así Traigo bendiciones Traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo nuestro salvado Promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas, llenas de amor, que sanan heridas y cura el dolor Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría, alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy Aleluya, gloria a Dios Alza tu voz con alegría, alabando todos los días Amén Todo lo que respira, alabia Jehová, aleluya Amén Deuteronomio capítulo 28 versículo 12 Que abrirá Jehová su buen tesoro del cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda la obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones, aleluya Y tú no pedirás prestados Números capítulo 6 del 24 al 26 Jehová, te bendiga y te guarde Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová, alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz Le pido a Dios en el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre Una vez más, su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad Que permita sanidad Y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya gloria a Dios Alza tu voz Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Amén Deuteronomio capítulo 28 Versículo 12 Que abrirá Jehová su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Y tu no te irás prestado Números Capítulo 6 del 24 al 26 Jehová Te bendiga y te guarde Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana Y siempre Y siempre Y siempre Siempre Venció la muerte Él está vivo Y vive en mí Su sacrificio fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús, Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús, Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús Para salvarme a mí y también a ti Menospreció, Él lo probió Por amor a la humanidad Su vida dio en crucifixión Para entregarnos gracia y paz Su nombre, que sobre todo nombre Nos dejó a todos su bendición Su nombre, que sobre todo nombre Su santo espíritu Jesucristo, Él es fiel El gran cordero Oh, oh, oh El inmulado Oh, oh, oh Príncipe de paz Oh, oh, oh León de juda Oh, oh, oh Hijo del eterno Oh, oh, oh Digno de alabanzas Oh, oh, oh Hacia toda la gloria Oh, oh, oh Mi salvador es Jesús 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 Él se entregó por ti y por mí Jesús Jesús Su vida dio en la cruz En la cruz Jesús Para salvarme a mí Y a ti también Jesús Jesús Su vida dio en la cruz En la cruz Jesús Oh, oh, oh Jesús Dios te bendiga Amigo fiel Principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador Y libertador Que nunca se ha apartado de mí Por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios Él me levantó Y nunca se ha apartado de mí Nació la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Un salvador Un libertador Que ayune en los momentos más difíciles Príncipe de paz Rosa de salón Que nunca se ha apartado de mí Y de eternidad Gozo y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo Rey El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Nació la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Mención la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Mención la muerte, está vivo Capítulo 10 del 9 al 10 Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios lo levantó a los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo y dígale Señor Yo confieso con mi boca Que Jesús es mi rey y mi salvador Su sacrificio fue perfecto Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Mi nombre, digas tu nombre completo Está escrito con letra de oro en el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos Amén Su llaga fuimos todos curados Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da Cosa y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén 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 Arrepentidos Porque el reino no ha sido de cerca Cristo Ven a buscar lo que se haya perdido Abre tu corazón y búscalo hoy, amén Hoy me acerco a ti, con un corazón Contrito y humillado, buscando tu perdón Me inclino ante ti, exaltándote mi Dios Suplicando tu perdón, arrepentido mi Jesús Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi tución Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi tución Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Perdóname si yo te falté Perdóname si en algo me quedé Si con mis actos yo te fallé Perdóname, no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel Si con mis dudas yo te falté No soy perfecto, lo sabes bien Mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi tución Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi tución Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura De nuevame Señor Tengo más hambre y sed de ti En tu justicia quiero vivir Un gemes Jesús Un gemes Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Un gemes Jesús Purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Que no sea parte de mí tu amor Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi tución Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Libro de Hechos capítulo 3 Versículo 19 dice Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que venga de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago capítulo 4 versículo 8 Acercaos a Dios Y Él acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos Y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas capítulo 15 versículo 7 Os digo que si Así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos Que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza Esta adoración Y acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él A Cristo El camino La verdad y la vida La roca Es nuestra salvación Recibe paz Recibe vida Y salvación En Cristo Jesús Acuérdate Que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida El mundo pasa Y también sus pasiones No hay nada oculto Que no se ha revelado Te tengo presente En todas mis canciones Y sin tu palabra Y apaga mi corazón Y apaga mi corazón Mi corazón Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Se case la hierba Machita se la flor Machita se la flor Pero tu palabra Permanece Señor Todos los días Mi fe está en ti Bendito es el hombre Que confía en ti Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Fue la certeza De lo que se espera La convicción La convicción De lo que no se ve Toda escritura Es inspirada por Dios Llena de paz Y de salvación Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Nunca he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Fiel es Dios Fiel es Dios Que está con nosotros Y su gran amor No se acabará Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Más tu palabra permanecerá 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 Su gloria caerá, rayos de mil colores brotantes Es mi Señor, mi Salvador Es mi Señor, mi Creador Mi Cristo no es un fantasma, un espejismo Él es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús ¿Quién es el que viene y pone a ciegos a mirar? Y a los desvalidos levantarse y caminar ¿Quién es el principio y dueño de la eternidad? El mismo que echa afuera a los demonios al llegar ¿Quién rompió las cadenas de Pablo y Silas? Y al tocar su manto se cura la enfermedad ¿Quién después de muerto el tercer día ya no está? Y su ascenso en gloria llevó la cautividad ¿Por qué ni la muerte alcanzó su benignidad? Derramó su sangre por darnos la libertad ¿Quién es el que olvida tus pecados y los borra? Porque nos arrojó a lo profundo de la mar ¿Quién es un callado para dividir el mar? Y con su justicia cubre la humanidad ¿Quién está sentado en el máximo altar? No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma O un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149.1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza con bandero y arpa A él canten porque Jehová tiene control El poder de su voz El sonido del chupán Luego mostramos un santo ten de mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolvió Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Mi Creador Es mi Señor Mi Creador Mi Creador Quiero ser ese hijo obediente Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor Señor en tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad en mí de tu mano avanzar Jesús, mi Señor, ven a mi lado Ven Jesús, que mi corazón te llame Fluyes muy dentro de mí, tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia Jesús, que hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor Señor y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti como barro al alfarero Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar Recibe mi corazón Señor, recibe mi vida Me entrego en tus manos para que su santo propósito se cumpla en mí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Si necesitas reconciliarte con el Señor, de esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón y vuelve a Cristo, vuelve a Cristo hoy Solo y triste, perdido en el desierto Me llenó la tristeza, el dolor de estar solo Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz? Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz? Oh, mi Señor, aquí estoy yo Me alejé de tu lado y caí en el pecado Por poco y muero, solo tu amor me ha salvado Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz? Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz? La palabra de Dios dice, Lucas capítulo 14, versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece, será humillado Y el que se humilla, será humillado Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso y atiende al humilde Más del altivo mira de lejos Proverbios 3.34 Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia 1 Pedro 5.6 Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón, mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Y de esta alabanza Haz tu oración ¿Cuántas veces estuve afligido y en ti? Aleluya Aleluya Unite Al coro de ángeles Unite 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 Unite